Mientras yo enjuago mis lágrimas Mientras yo enjuago mis lágrimas Mientras yo enjuago mis lágrimas Corre, corre al río llorando, arrastrando mis lágrimas Borra, borra el vallecito donde me entregaste tu amor Corre, corre al río llorando, arrastrando mis lágrimas Borra, borra el vallecito donde me entregaste tu amor Sauce viejo bajo tus ramas Hoy podijas a ese pie Sauce viejo bajo tus ramas Hoy podijas a ese pie Escuchas como de nuevo capullito promete amor Y escribe en tu vieja rama los nombres de un corazón Escuchas como de nuevo capullito promete amor Y escribe en tu vieja rama los nombres de un corazón Música Mientras yo enjuago mis lágrimas Capullito me abandonas por mi pobre zapata Capullito buscas pasión Mientras yo enjuago mis lágrimas Capullito buscas pasión Corre, corre al río llorando, arrastrando mis lágrimas Corre, corre al vallecito donde me entregaste tu amor Corre, corre al río llorando, arrastrando mis lágrimas Corre, corre al vallecito donde me entregaste tu amor Música 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 Música